Casi olvido darte de almorzar a ti también, Poteiro. ¿Poteiro? ¡Ay, no! ¡Te olvidé en el escritorio de papi escondida bajo mi sombrero! ¡Ahora regreso, papi! ¡Tengo que encargarme de una verdadera emergencia ahora! ¡Y yo soy la Puggy Policía Indicada! Perdón, amiga Poteiro. ¡Poteiro! No te preocupes, Poteiro. La oficial Chip se encargará de esta emergencia.